¡Suscríbete al canal! Y dijo, pues por ejemplo, Pris, no sé qué, Nayad... Entonces yo no me había entrado de que me había nominado, así levemente. Y estaba viendo el vídeo y digo, ¡ay qué chulo! ¡Ay si yo lo hiciera! ¡Uy qué caos! ¿No? Y al final él todo dijo mi nombre y es como... ¡Carlos! Él no sabe la ilusión, él no sabe la ilusión que me dio en ese momento. Entonces yo he hecho una lista, yo he hecho una lista. Y a ver, os cuento un poco. Tengo varios autores... Y esto duele porque tú piensas que cuando te gusta tanto un autor, autor, autore... Y dices tú, bueno, yo he leído más. Yo he leído más de esta persona. Y claro, te sientas, vas a Goodreads y empiezas a mirar, empiezas a notar y dices tú... ¿Qué estoy haciendo con mi vida y por qué no he leído más? ¿No? Entonces, sí que ha habido a lo mejor algún autor que he leído más que alguno de estos, pero no lo he puesto. ¿Por qué? Por ejemplo, J.R. Ward. No sé cuánto se ha leído. 10, 11, 12. Pero claro, es de la misma serie. Entonces, he dado prioridad a otros para que hablemos de otros, de más, ¿no? Empecemos por Shakespeare. Cuando estuve mirando qué había leído de él, fue como... ¿Solo esto? Al parecer solo he leído... Es que no puede ser. Pero bueno, al parecer solo he leído 5 obras de Shakespeare. Así que en 2022 voy a leer. Y es que me encanta leer a Shakespeare. A mí me cuesta al principio. Porque no sé si sabéis... Bueno, sabréis que Shakespeare no escribió en inglés el inglés de hoy en día, en inglés moderno, ¿no? Y entonces cuesta más. Pero me encanta porque yo empiezo a leerle. Empiezo a leer, empiezo a fluir con Shakespeare. Cojo la fluidez de su inglés. Que os pongo por aquí cómo se llama el inglés de Shakespeare. Y me encanta. Me encanta leer a Shakespeare. He leído Macbeth. He leído Hamlet. La tempesta. Sueño de una noche de verano. Romeo y Julieta. Yo he leído... Debe ser que he leído trozos, a lo mejor. Recuerdo mucho a El Rey Lear. Lo que pasa es que mi madre ha leído a King Lear. Al Rey Lear. Y hemos hablado mucho sobre esa obra. Y juraría que he leído algo más, ¿vale? Pero digamos que he leído cinco obras de Shakespeare. Por supuesto, he visto un montón de adaptaciones. Sus películas, ¿no? Todos hemos visto Romeo y Julieta. Y en anime también hay varios animes que se basan en Shakespeare. Por ejemplo, tenéis Romeo y Julieta. Si os gusta la historia de Romeo y Julieta, hay un anime que se llama Romeo x Juliet. También hay un anime que se llama... Aquí lo tenéis, que me encanta. Lo he visto como tres veces. Que se basa mucho en varios. En La Tempesta. O sea, The Tempest. La Tempesta, no. ¿En castellano? The Tempest. Lo dejo así. Es un anime que se basa en varias obras de Shakespeare. Y me encanta. Es una especie de fantasía, ciencia ficción. Genial. Si os gusta Shakespeare. Algún día me gustaría hacer un vídeo sobre... Si te gusta este autor, este libro... Te puede gustar este anime. Porque hay muchos animes basados en libros. Y os puede interesar. En fin. Quiero mucho Shakespeare. Por si no os habíais dado cuenta. Llegamos con Graham Greene. Graham Greene es el autor que yo escogí para mi trabajo final de grado. Me encanta Graham Greene como escribe sus historias. Y tengo que seguir leyendo. Tengo un montón de sus libros, ¿vale? Según mi cuenta, solo he leído cinco. Y si no habéis leído nunca Graham Greene, seguro que os tiene que sonar alguna de sus adaptaciones. Entonces, The Quiet American, tendréis que haber visto... Si no, yo os pongo trailers de su película Un americano impasible, que trabaja el actor de La momia. Y... ¿Michael Caine se llama? Peliculón y librazo. The Quiet American. El americano impasible. The End of the Affair, que también hay varias adaptaciones, que se llama algo así como el final de una aventura, el final de la aventura, el final de un romance. Lo he dicho, el otro tiene lugar en Vietnam y este tiene lugar en Inglaterra durante el bombardeo. Después también he leído The Power and the Glory, El Poder y la Gloria. También he leído England Made Me, que también escribí sobre ello en mi TFG. Y un par de libros más que hay detrás de mí. Pero, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco o seis libros de Graham Greene he de haber leído. O sea, es un poco... Es que es un poco difícil saber cuánto he leído cada uno, pero entre cinco y seis, tanto de Shakespeare como de Graham Greene. Los dos anteriores han sido hombres, ahora toca el turno a una mujer, Ursula K. Le Guin. No he leído... A ver, he leído a lo mejor igual el mismo número de libros de Ursula que a lo mejor de Shakespeare o de Graham Greene, pero de ellos no he leído relatos y de Ursula he leído muchos relatos. Entonces, pero empecemos. He leído los tres primeros del ciclo Heinisch, que son El Mundo de Rokanon, Planeta de Exilio y Ciudad de Ilusiones. Y el cuarto es La Manizquera de la Oscuridad. Ya son cuatro libros. Y después también he leído Cuatro Caminos hacia el Perdón. Las Niñas Salvajes, que es un relato, pero se vende de forma individual. Y después también he leído relatos de este libro, que en castellano es este. Y también he leído relatos de Unreal, que si no estoy equivocada, creo que van a sacar en español pronto. Puede ser. Entonces, he leído más de cuatro o cinco libros de Ursula. He leído muchos relatos. También leí aquel relato sobre política, que os lo dejo por aquí. Hoy no sé qué me pasa. Yo, en general, los títulos, los nombres, se me dan mal. Pero hoy... O sea, no sabéis las veces que he tenido que levantarme y gritar ¡Mamá! ¿Cómo se llama el libro de relatos de Ursula K. Lewin? Y estamos a decir las dos. Me está salvando, porque no me estoy acordando de los títulos. Me cuesta, me cuesta. Vale, Ursula K. Lewin, que no hemos dicho nada de ella. Necesita presentación. Bueno, Shakespeare y Graham Greene, en teoría tampoco necesitan presentación, pero bueno. Bueno, para los que no lo sepan, Ursula K. Lewin fue una autora de ciencia ficción. Y le solemos llamar ciencia ficción social, antropológica, porque sus historias ocurren en otros planetas. Diferentes modos de vida, criaturas con poderes. Pues ella junta la ciencia ficción y fantasía para hablar sobre los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Ya sea xenofobia, homofobia, machismo... Las injusticias del mundo. Y ella hace un giro en su carrera y se vuelve más feminista. Y podemos encontrar unos libros, unas historias preciosas. Preciosas, preciosas escritas. Y lo de dentro es muy muy duro, ¿no? En la de Cuatro caminos hacia el perdón se habla mucho de esclavitud. Ursula K. Lewin, tengo que seguir... O sea, la moraleja de este vídeo es que, aunque sean mis autores más leídos, necesito leer más. Necesito leer más. Según mis apuntes, la siguiente autora más leída por mí es Janet Winterson con 10 libros. Y he cogido 5. Janet Winterson es, para mí, una autora que escribe con el corazón. Escribe con mucha pasión. Yo creo que ella lleva su vida así, ¿no? Con la pasión por delante, ¿no? Y ser realmente honesta consigo misma, ¿no? Bueno, conocí a Janet Winterson con escrito en el cuerpo. Si podéis leerlo en inglés, mejor, ya que el protagonista, la protagonista de este libro no sabemos nunca si es hombre y mujer. Y en español tuvieron que decidir ponerle un género. Y fue ella, fue femenino. Si lo podéis leer en inglés, mejor. Y si no, no importa, lo vais a disfrutar igual. Tenemos escrito en el cuerpo. Después, Janet Winterson, todos sus libros son LGBT, ya que ella es lesbiana. Ella es parte de la comunidad LGBT y nos escribió dos libros. Este es Por qué ser feliz cuando podría ser normal. Que es un libro de una ficción donde habla sobre su niñez, su infancia, con una mujer, con una familia, que eran muy religiosas. Y cómo tuvo que ella crecer sin libros prácticamente, porque no le dejaban tener ficción. La Biblia con la Biblia era suficiente. Nos explicó un poco su vida. Y luego ficcionalizó este libro con este otro. Como os decía, este es de no ficción y este es de ficción. Cogió su historia y la ficcionalizó. Y se llama Las naranjas no son la única fruta. Que este todavía me falta por leer. Porque los compré a la vez, pero dije, voy a leer este. Y una vez leído, dije, voy a dejar pasar el tiempo. Que se me olvide un poco el libro para coger su ficción. Después, otro de mis favoritos de ella es La pasión. No, o sea, tiene mil tabs, tiene mil stickers, tiene mil, ¿cómo se llama? Posits. Me encantó, me encantó. Son tres historias distintas. Y que te llegan muy hondo. La mente de Janet es única. He visto estos dos y digo, Dios mío, es que no los puedo no enseñar. Los dioses de piedra, que creo que en España lo llaman diferente. Os lo pongo por aquí. Este es un libro de ciencia ficción. Tiene tres o cuatro partes, ahora no me acuerdo. Creo que son tres partes. Y tienen que ver con el final del mundo. Cómo estamos destrozando nuestra tierra. Y sobre amor. Siempre sobre amor. Y por último, he visto este. Y digo, ay, ¿cómo no voy a enseñarlo? Se llama The Daylight Gate. En castellano no sé si lo han sacado. Y es de Brujas. Así que, ahí lo dejo. Es de Brujas. Es de Winterson. Yo planeé una cosa y al final hago otra. He cogido todos los libros del siguiente autor. Los haya leído o no. Aquí están todos. Según mi bullet journal, a James Baldwin lo he leído once veces. Once libros. Sabéis que amo a James Baldwin. Y por favor, tenéis que leerlo. Bueno, tenéis que leer estos diez autores. Punto. Por supuesto, porque los recomiendo. Los he leído tanto que por algo será, ¿no? No hay ningún orden. Los he cogido de la estantería. Me los he puesto en el regazo. Así que allá vamos. I'm not your negro. También hay un film de esto. Es un documental. James Baldwin fue un escritor en mitad de los derechos civiles. Fue, no solo fue, es que él no es solo un autor, no es solo un activista, no es solo. James Baldwin es algo mucho más grande que eso. Y todavía seguimos leyéndolo. Y todavía es relevante con todo lo que ocurre. Y James Baldwin tiene una forma de escribir que se te mete en los huesos. Te impactan sus palabras. Era un poeta. Y era una persona muy sensible. Como si... Éramos íntimos. Éramos íntimos por aquella época. Y yo cada vez que leo un libro suyo me enamoro. Y pienso... ¿Cómo? ¿Cómo? Qué lástima no haber podido conocerle. Me habla directamente al corazón. En fin. I'm not your negro. También hay película. Está el documental. Podéis verlo. Está en bibliotecas. No sé qué plataforma tiene este documental. Pero os lo recomiendo. Él era homosexual. Así que sus libros hablan sobre ser negro en América. Ser homosexual en América. Y no solo habla de eso. Sus libros también tiene, por ejemplo, La habitación de Giovanni. Que fue criticado por escribir este libro. Ya que los protagonistas de este libro son blancos. Viviendo en Francia. Y se le criticó. Porque ya que era negro, gay. Porque no escribía sobre negros, gays, solo. Y yo creo que un autor puede escribir sobre lo que le da la gana. La habitación de Giovanni es... Aquí. La habitación de Giovanni es un libro que podemos analizar línea a línea. Bañarnos en sus descripciones. Y esta relación trata sobre un chico americano que llega a Francia con su novia y no funciona. La novia se va creo que a España y él se queda en París. Conoce a un chico y ahí empieza todo. Y conocemos su vida, su niñez y cómo ha vivido su homosexualidad hasta el día de hoy. Luego tenemos a If Beale Street Could Talk. Que hace poco salió en el cine como película. No la he visto. No sé si la veré. No es de mis libros favoritos de Jeans Baldwin. No sé por qué. Pero es de los que no me llegaron tanto tanto al corazón. Después tenemos The Fire Next Time. Que es uno de sus ensayos más, más famosos y más hablados y más citados. Tenéis que leer The Fire Next Time. El primer libro que leí de él. Lo descubrí en una biblioteca. Y así fue como empecé a leer a Jeans Baldwin. Y luego me compré este libro. Ya lo había leído de la biblioteca y lo tenía que tener. Go Talies on the Mountain. Baby's Row a la Montaña. Que fue su primer libro. Y él dijo que necesitaba escribir este primer libro. Sacar lo que tenía que sacar de dentro para poder empezar a escribir. Habla, podríamos decir que es autobiográfico. Habla sobre su niñez. Sobre crecer en una casa o con un padre tan, tan, tan religioso. Descubrir su sexualidad y seguir adelante. Este es quizás un poco difícil de leer. Pero si te gusta Jeans Baldwin tienes que leer su primer libro. Obviamente. Y para mí, el que siempre será mi libro favorito de Jeans Baldwin es Another Country. Another Country. Es que no hay tanto en este libro. Hay tantos personajes. Ocurren tantas cosas. Y realmente caminas por las calles degradantes. Entras en estos tuburios, bares. Vives estas experiencias tan al límite. Y tanta pasión. Y tanta miseria humana. Para mí, Another Country, Otro País. Es... Si tenéis que leer... Si solo vais a leer un libro de Jeans Baldwin en vuestra vida. Que sea Another Country. Que sea este. Que es mi favorito. Para mí, Jeans Baldwin es este libro. Esta novela. Jeans Baldwin, lo sabéis. Es uno de mis autores favoritos. ¿Qué puedo decir yo de él? ¿Qué puedo decir yo de él? Y aquí ya es cuando empezamos a hablar de autores de fantasía. De urban fantasy. De romance paranormal. Que son muchos libros. Pero he intentado que aunque haya leído cierto número de libros de estos autores, autoras. Que haya sido más de una serie. ¿Vale? Entonces tenemos a Sarge y más. He leído a Sarge y más 11. Puede ser 11 libros. Que son más o menos los que ha sacado hasta ahora. Os enseño Casa de Tierra y Sangre. Que salió el año pasado. Y estuvo en mis favoritos de los mejores libros que leí el año pasado. Y en febrero, si no me equivoco, sale el segundo. Lo quiero leer ya. Lo tengo... Ya hice el pre-order desde el primer momento. Lo quiero tener. Sarge y más. Es una escritora de... Primero empezó como fantasía juvenil. Ahora ya está escribiendo cosas más adultas. Este libro, si os gusta el misterio, si os gustan los detectives, es una mezcla. Es una mezcla de fantasía con misterio. Y tiene unos plot twists. Tiene unos personajes tan bien construidos. Sarge y más. A mí me encanta su forma de escribir. Pero la serie que más me gusta de ella a mí es Trono de Cristal. Para mí esa serie es de mis favoritas. Sé que mucha gente critica el primer libro, el segundo libro. Pero a mí me gustó desde el principio. Piensa que cuando entras en el primer libro te vas a encontrar quizás a una Sarge más muy joven. Y que todavía no se ha encontrado a sí misma en los libros. Que todavía está aprendiendo a escribir. Pero es una saga de fantasía increíble. Y muy importante. Es muy, muy, muy feminista. Todos estos libros de ella son feministas. Son protagonistas fuertes, independientes. No son perfectas. De hecho, la protagonista de Trono de Cristal. Ella lleva mucha carga encima. Por decisiones que tomó. Y que con el tiempo las tiene que afrontar. O sea, a mí, Trono de Cristal. Yo cuando lo leí en su momento dije... Perdona. Perdona. Quizás en el último libro hay momentos en que se vuelve un poco repetitivo. Que su mensaje feminista es demasiado espeso. En plan... Sara. Que lo sé. Que nos apoyas. Que somos todas hermanas. Pero ya. Relax. Un poquito. Al final le he Trono de Cristal. Pero aún así, me encanta. Sarge más. Ahí la tenéis. Y aquí ahora viene Patricia Briggs. Con 19 libros. Y no son todos de la misma serie. A ver. Ella tiene, ¿no? Mercy Thompson. Que el otro día fui a una red read. Y... Se llama Moon Cold. En inglés. Y lo encontré en español. Horrible. No me gusta ofender a nadie. No me gusta ofender a nadie. Pero la persona que decidió que esto... Era una buena idea. No lo sé. A mí no me importa. Editoriales. Escribidme. Dejaré mi email abajo. Si algún día tenéis dudas de portadas. No es que yo tenga aquí... Un super gusto. Pero esto... Yo no lo apruebo, ¿vale? Yo no apruebo La llamada de la luna. Esto que es... No me gusta nada. Es como tan... Tan... No me gusta. En fin. Patricia Briggs. Enorme. Es una gran, gran, gran autora de fantasía urbana. No es... Podríamos decir que es romántica, paranormal. Sí. Lo que pasa es que... No es tan romántica, paranormal como podría ser J.R. Ward. No lo es tanto como Kenyon. Ella creo que se inclina más hacia la fantasía urbana que la romántica paranormal. Alfa y Omega. Que es un spin-off de Mercy Thompson. Luego aparte tiene libros de fantasía. Punto. De Masks. De Hobsbjerg. Todos estos no han llegado a España. Revin Shadow. Que yo algún día podría coger estos 10 autores y dedicarles vídeos. ¿No? Sería bonito. Y hablaros más de cada autor. Hablaros más de cada serie. Es que me impone mucho estas cosas y por eso tardo en hacerlas. Pero debería. Patricia Briggs. ¿Cuántos he dicho que he leído de ella? 19 libros. Luego viene Kelly Armstrong. De Kelly Armstrong he leído más de 24 libros y de relatos no os podéis hacer una idea. O sea, esta mujer tiene tantos, tantos relatos y sus relatos son tan, tan, tan buenos. Porque a veces dices, bueno, es que este punto 5, yo le llamo punto 5. Que son los relatos que van entre medio de libros en una saga. Dices tú, es que este relato es muy flojo, es que este relato a mí me sobraba, este relato es como tal. Pero Kelly Armstrong brilla tanto en relatos que es que, dices, perdón, perdón. ¿Cómo alguien puede tener tanto talento? Yo empecé a leer a Kelly Armstrong con la serie, que diréis, Briggs, tantas veces, tantas veces que lo has dicho. ¿Cómo que todavía no te lo aprendes? El primer libro se llama Beaten y la serie se llama... Ah, vale, vale, es que la serie tiene un nombre muy raro. Se llama, en inglés, The Otherworld Series. Os lo pongo en castellano en la pantalla. Aquí en esta serie hay lobos, vampiros, brujas, todo tipo de seres. Y me encanta, nigromantes. ¿Y qué pasa? Que ella cuando empezó a escribir esta historia, esta serie, yo la leía y era como... Uy, aquí la escritura me falla mucho. Hay aquí, hay esto, hay lo otro. Pero ella empieza a escribir, empieza a cogerle y luego dices tú. La práctica hace la perfección. Me he leído todo ese Otherworld. Después hay un spin-off. ¿Qué no os puedo decir? Nada, solo lo enseño. Este es un spin-off de esa serie. Y luego ella tiene más. Tiene literatura de fantasía juvenil. Tiene misterio, thriller. De terror. Ojalá, ojalá. A todas estas que son mis... Es que da coraje porque en España no llega tanta urban fantasy, no llega tanta romántica, fantasía romántica cuando es tan, tan, tan buena. Y hay autoras tan, tan buenas. Por favor, traednos más, pero no con estas portadas. Aquí pone que he leído de Kelly Armstrong 24, más relatos. Pero luego he visto que pone Brandon Sanderson 22, más 6. ¿Qué decir de Sanderson? Es un autor americano que escribe fantasía, alta fantasía, escribe literatura juvenil, escribe literatura más middle grade. Y me encanta, lo sabéis. El primer libro que leí de Sanderson fue El Antris. Y menos mal porque es su primer libro. Yo siempre digo que empecéis por El Antris. No empecéis por El Antris final porque son 3 o 6, depende de cómo se mire. Y es un compromiso que no todo el mundo quiere, ¿no? Decir, ostras, pues toma, son 3. A ver, dame algo más corto, El Antris. Y El Antris es 1. Luego tiene un 1.5, luego tiene el arma del emperador, pero si lees El Antris es la historia, punto. Es que dicen, no, es que El Antris no es tan bueno como El Imperio final. Ya, de eso se trata. Lees El Antris, entiendes bien al autor, entiendes cuáles son sus mensajes. Y si te gusta, porque además El Antris es bueno, puedes pasar al Imperio final, que ya son 3. Y le conoces en otra, en una faceta diferente. El Imperio final es diferente. Además que El Imperio final tiene un momento que es un poco bache, que alguien podría no seguir continuando. Y yo creo que El Antris no lo tiene, para mí. Yo os digo, cada vez que hablo de un autor, pauso y me levanto y cojo libros. A ver, para sorpresa, para nadie. De verdad, tengo yo culpa, tengo yo culpa. ¿Quién es la autora a quien más he leído? ¿Quién? Yo no tengo culpa, no tengo culpa. Que la respuesta siempre sea la misma. Kenyon, yes. Neus, acabo de sacar un vídeo sobre Shredding Kenyon. Y yo una vez lo grabé, yo una vez grabé hablando de todos sus libros, de todas sus series. Pero tengo tanto respeto por Kenyon que borré el vídeo. Borré el vídeo, no pude. No me siento preparada todavía. Algún día lo grabaré, por supuesto que me hace ilusión. Bueno, el vídeo de nuevo se os lo dejo abajo. Algún día me gustaría enseñaros todos los libros además, uno por uno, explicaros sus series. Sé que algunas no están en España, pero podemos hablar de ellas igual, por si leéis también en inglés. Que sepáis que respeto mucho a Kenyon y por eso me cuesta. Pero bueno, vamos a hablar. Según esto he leído... Oh, oh, es que ni siquiera lo miré. Es que ni siquiera lo miré. Yo creo que habré leído... Sí he leído. He leído todo Kenyon. Lo pondré en la pantalla, ¿vale? Entonces creo que habré leído... 50... No sé, 50 libros de Kenyon. No lo sé, no tengo ni idea. Lo contaré, ¿vale? Pero es que no me hacía falta contar cuántos libros he leído de ella para saber que era la más leída. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño... Rápido, rápido, porque algún día haré un vídeo sobre ella. Vamos a ir rápido, rápido a hablar de... Y además iré por el orden que lo he cogido, ¿vale? Kenyon tiene libros de piratas. Highlanders. Me encantan, me encantan estas portadas con el Tartán. Ha escrito sobre tipo una agencia privada de como ex militares y cosas así. Caballeros de Avalon que se cruza con los Cazadores Oscuros. No me da miedo decirlo porque se sabe. Hay otras que también y no se sabe. No lo digo. Luego ya también tiene cómic, cómic manga. Este es uno de Cazadores Oscuros y esto es de Nick, de las crónicas de Nick. ¿Quién es Nick? Nick es uno de los personajes de Cazadores Oscuros y él tiene su propia serie, su propio spin-off. Y aquí lo tenéis. El primer libro es Infinity. Nick es uno de los personajes más graciosos que hay. Es que lo bueno de Kenyon, no solo esas grandes historias de amor, todos esos obstáculos que tienen que... O la vida tan dura que llevan los personajes, sino el humor. El humor que hay en los libros de Kenyon. Bueno, no está en todos lados. Y Cazadores Oscuros, por supuesto. Y Sticks siempre será el amor de mi vida. Por eso siempre enseño Sticks. Perdón por los otros libros. Sticks para mí es... No hay mejor libro. No lo hay. Y si os gusta Cazadores Oscuros, vale. Que sepáis que yo siempre hablo de la liga. Yo siempre hablo de la liga porque para mí la liga tiene algo especial. Tiene algo que... O sea, digamos que Cazadores Oscuros es un 10 y la liga es un 11. O sea, es que no es que Cazadores Oscuros sean menos que la liga. Pero es que la liga me da algo más. Algo más que no me da Cazadores Oscuros. Y la liga es una serie de ciencia ficción, romántica de ciencia ficción. Y que sepáis que si os gusta, no sé hasta dónde habéis leído, pero si os gusta, Akerón y Sticks, tenéis un Akerón y un Sticks en la liga. Ella a veces, cuando ya has leído mucho de ella, te das cuenta que dices tú, Uy, mira, esta situación, esta relación también está en esta serie. Uy, esta dinámica de hermanos también está aquí, en la liga. Si os gustó leer Akerón y Sticks, lo tenéis en la liga. Sé que en la liga, en España, solo hay dos o tres. Tendremos que montar un editorial. Y traeros todos los libros de Sheridan Kenyon. ¿Qué os parece? Dios, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? La liga. Masterpiece. Una obra de arte. Lo mejor de Kenyon. Y creo que ya está. Creo que hay algo más. Creo que hay algunas series más de Kenyon que no os he dicho. Pero ya lo dejo para otro vídeo. Haré especial de Kenyon. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Se lo merece. Además, que yo me abrí este canal para hablar de Kenyon. Imaginaos. Y todavía no he sido capaz. En fin. Pues muchas gracias, Carlos, por acordarte de mí cuando dijiste las personas que podían hacer este vídeo. Estos son mis autores. Mis diez autores. Decídeme si sabíais. Si ya sabías cuáles iban a ser. Kenyon era fácil. Y que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Habrá que nominar. Yo sí que nominaré. Veamos. Estéis cansadas, ¿verdad? Que os nomine siempre. ¿Qué hago? ¿Os nomino o no? ¿Os dejo en paz? Pero yo creo que sí. A todos nos gusta. Sé que es duro este vídeo porque son diez autores de los que más has leído. Y más si quieres enseñar libros. Yo. A ver. Que yo os nomino con amor, ¿vale? Yo os nomino porque os quiero. Si lo hacéis bien. Y si no tenéis tiempo para hacerlo. No os preocupéis. Que yo os voy a seguir queriendo. Veamos. Empezamos. Esta vez. Nominó a Eira de Ría de Leyendo. Que últimamente he estado nominando a Ramón. Pero Eira. Cuéntanos. ¿Cuáles son tus diez autores? Quiero saber. Voy a nominar a Toc Libros. Toc. Toc. Carlos. Juan Carlos. Tengo un vacío tan grande en literatura latinoamericana. Necesito que hagas este vídeo. Necesito que hables sobre los diez autores que más has leído. Y así yo me los apunto todos y me los leo. Jennifer de Directos de Literatura. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Amiga. Tienes que hacerlo. ¿Quién más? Creo que Carlos nominó a Neus. Pero Neus te nomino por si acaso. ¿Quién más? Pachi. Pachi. Siempre te estoy nominando. Tú dime. Luego dime. ¿Vale? Por mensaje. Pris deja. Ya. Para. Pachi. Nominada. ¿Quién más? Ya estoy lanzada. Chicas. Ya os nominé en el anterior vídeo. Así que ya estoy desatada. Estefanía. De mis libros y otras historias que me gustan. Y Susana. De Susana The Sun Wonderland. Que ellas leen mucha romántica. Quiero saber. Recomendadme vuestros diez autores. Autoras más leídos. ¿Quién más podría ser? Matos. Que sé que hace un montón que no te nomino. Hazlo si puedes. Si quieres. Tus diez autores más leídos. Ahí dejo mis nominaciones. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Decidme si algún autor os ha llamado la atención. Y vais a averiguar un poquito. Y vais a leer algo. A lo mejor algún día. Os lo habéis apuntado en una super lista de tibiar. Así que bueno. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Hasta luego. Chau.